No hay masclismes, no es de escapatoria Yo desde el aire, victorias del endema Sense la dona, mai no podemos avanzar Pues nada, no hay masclismo, no es de escapatoria Yo desde el aire, victorias del endema Sense la dona, mai no podemos avanzar Miamés, entre masclismo y decadencia con salario para hacer la misma trabajo aguantando insultos, prejudicios ellos miran en su voz no escuchan esos principios vola el precipicio, destruye desde tantos años no hay revolución sin la donación portamos los clavos de tantas mujeres que ahora criden pero son vaisseis a la tempesta del maschismo el veredicto, falta cultura sobre nores cuando despide puta no está siendo un hombre y no me dan importancia que es visible el maltrato psicológico para ellos no ser tangible, contentarles a les filles ser perfectes gratuït per les xinqueses, tractarles com objectes els defectes, part de la nostra natura, suquet de rap, si la lluita vella es continua tornar a començar en altre colpe, en altra història obre el masisme, no t'escapatori lluites de l'air, victòries de l'endemà sense la dona, mai no podrem avançar tornar a començar en altre colpe, en altra història obre el masisme, no t'escapatori lluites de l'air, victòries de l'endemà sense la dona mai no podem avançar mitad pa' ti, mitad pa' mi mitad de chula, mitad de moña de momento lo intento tú a cuánto vendes tus abrazos al lado ni tan caros, ni tan baratos me gusta confiar en mis hermanas la música, lo bailes, las ganas tú que te empana, el arroz se pasa y yo, mi herida me la curo pero me desgarra y aunque no te pienses aquí dentro hay luz, intento que crezca qué coño haces tú actitud, no me lo creo cielo tu postureo me lo como y me lo meo tengo amigos que no se cuentan sus miedos me tiro todo, testosterona, alto ego esto es un juego entre vosotros al loro, la juzga es demasiado oscura para ir tan solo por nada comenzar un arte campo, un arte historia y el machismo, no te escapatoria lluites del aire, victorias del enzema sense la dona, mai no podrem avançar por nada comenzar un arte campo, un arte historia y el machismo, no te escapatoria lluites del aire, victorias del enzema sense la dona, mai no podrem avançar doyernos marionetas payasos con renombre, una teta pierde importancia cuando es de un hombre y te sorprendes cuando hablamos de patriarcado cuando hablamos de cadenas de amos y esclavos martillos y clavos mucho golpe y poco cabo la violencia machista no es solo el asesinato es maltrato, vejación, es negar un hueco que es una potencia mundial con derecho a veto, es darle al feto un derecho inexistente es llamar feminacia, a quien nos sigue en la corriente candente, al despertar de nuestra conciencia las mujeres son guerreras dejamos de ser doncellas de boboar, clara, ceptin, rola, salud uy esto es lo del futuro de boca de caleano feminista sin miedo el hombre tiene un verdadero miedo la mujer sin miedo tornar a comenzar en otro golpe, en otra historia huy al machismo nuestra escapatoria hay grites del aire victorias del endema sen se la donas may, no podremos avanzar tornar a comenzar en otro golpe, en otra historia huy al machismo la escapatoria hay grites del aire victorias del endema sen se la donas may, no podremos avanzar mitad pa' mi mitad pa' ti mitad de paz mitad de guerra te enteras colega hazmelo real sabes que la fuerza comienza afectando las debilidades y aunque no te pienses aquí dentro hay luz intento que crezca que coño haces tú actitud afinidad y respeto yo a mi gente la siento y la quiero más dentro necesito a mis hermanas susurrándome necesito a mis antepasadas armándome entregándome saber de brujas sensibilidad cuerpo con cuerpo echando a andar tengo amigos que si se cuentan sus cosas destruyeron con nosotras esas losas poderosas caminar a vuestra vera es ponerle la pipa en el cible del que no se entera tornar a comenzar en otro golpe, en otra historia huy al machismo no te escapatoria llites del aire victorias del endema sen se la donas may, no podremos avanzar tornar a comenzar en otro golpe, en otra historia huy al machismo no te escapatoria 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 yeah